Hola, soy Carolina y vamos a presentar la canción Tango Yeron Con ustedes, ojalá que les guste ¡Comenzamos! No me vengo con Tango Yeron Porque es muy fuerte Y alguna vez te mire Fue porque tuviste suerte ¡Wow! Sí que yo me vuelvo crazy Cuando pienso en el tonto ese Que miro en la diestra y me dijo de atrás ¡Oye, nena, qué linda que está! Ahí me di vuelta y lo vi de costado Ella sacó alto de pelo atrasado Me agarró la mano, se hizo el galán Y me dijo, baby, ¡vamos a bailar! No me vengo con Tango Yeron Que yo necesito ritmo Porque sigue en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengo con Tango Yeron Porque es muy fuerte ¡Wow! Sí que una vez te mire Fue porque tuviste suerte He fascinado a una chica fácil Y yo me preguntaba, ¿y ese man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo Porque de uno lo maté a pasear Le pidió disculpas muy desesperado Y yo le grité, ¡borrase el zarado! Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le faltaba por él de llorar No me vengo con Tango Yeron Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengo con Tango Yeron Porque es muy fuerte Y segunda vez te mire Fue porque tuviste suerte No me vengo con Tango Yeron Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengo con Tango Yeron Porque es muy fuerte No me vengo con Tango Yeron Que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengo con Tango Yeron Porque es muy fuerte No me vengo con Tango Yeron Y a mí no me vengo con Tango Yeron No me vengo con Tango Yeron Y a mí no me vengo con Tango Yeron Y a mí no me vengo con Tango Yeron Gracias.